Desde customización de naves hasta agujeros de gusano, este es el datamining de hoy. Hola que tal, mi nombre es Pedro y lo demás no importa, bienvenidos a este nuevo video. Hoy veremos el datamining que salió hace poco y veremos varias cosas que tal vez nos asombrarán. El datamining fue sacado de la actualización Bybed, nadie le dio mucha atención cuando salió y cuando me topé con la noticia con el datamining, me asombró de que ningún youtuber de No Man's Sky, ni de habla inglesa, ni de habla española haya nombrado el datamining. Así que como primer youtuber posiblemente que hable sobre esto, hoy te voy a mostrar el datamining de Bybed entre síntesis y Bybed por ahí. Lo primero que vemos es la customización de las naves, exactamente nombrado Customization of Chip and Multitalls. Es decir, ya no solo se podrá customizar las naves, sino también las multiherramientas. Lo que nos interesa son los dos últimos puntos que hay abajo, donde dicen recalibrar visuales de la nave y recalibrar visuales de la multiherramienta. Como podemos ver, es una customización de la imagen, de los colores, de la multiherramienta y la nave. Así que podemos esperar una customización, edición de las naves, del color de las naves y también de las multiherramientas. Algo muy pedido por la comunidad. Pero el datamining no se queda ahí, sino que más abajo podemos ver agujeros de gusano, donde nos aparecen unos textos de unos NPCs. Vamos a leerlos. Es bueno ver que no ha sido codificado. La maniobra fue exitosa, aunque el campo de energía parece haberse disipado. El agujero de gusano te ha traído directamente a nosotros, y sin ninguna de las terribles consecuencias que algunos de nuestros ingenieros predijeron. La operación parece haber agotado la fluctuación de energía, pero todo está bien. Por un momento pensamos que lo habíamos perdido. El escáner indicó que había viajado en una línea de tiempo diferente, pero nuestros ingenieros pudieron recuperar la señal. Y aquí está, el campo de energía ha desaparecido, pero todas las otras lecturas son normales. Como podemos ver, tienen una historia preparada, ligada con agujeros de gusano. No confundir con agujeros negros, sino otro tipo de anomalía espacial. Que a diferencia de los agujeros negros que en No Man's Sky te permiten viajar distancias muy largas, Los supuestos agujeros de gusano, como pudimos leer, te permiten viajar en otro espacio de tiempo, y viajar entre varios universos. Algo totalmente extraño, no te da mucha información el texto que leímos. Lo único que podemos extraer es que puedes irte a otra dimensión. Y que también va a haber una historia ligada a los agujeros de gusano, también ligada a otra raza, y creo que todo esto está ligado. La vuelta de Gretsch Butcheman, los agujeros de gusano, la nueva historia, la nueva raza, las filtraciones, todo está totalmente unido. Y quien sabe, también puede estar unido a la Superformula, que en otro video voy a tratar en qué se diferencia la generación de terreno actual con la que iba a tener No Man's Sky en sus inicios con la Superformula. Pero esto es todo, no olviden dejar en los comentarios qué les pareció este nuevo datamining, y no olviden también dejar sus teorías, darle like, apoyar y compartir. Nos vemos en otro video, y no olviden, mi nombre es Pedro y lo demás no importa. Bye. ¡Gracias!